Hola, soy Alexandra Grande Risco, soy Campeona Panamericana en Toronto 2015. Soy seleccionada nacional en karate. Sí, nosotros tenemos los guantes, guantines, se llaman guantines, rojo y azul. Tenemos bucales, tenemos chip pack, le decimos como que canilleras y en peineras para la perdición del pie. Y para las mujeres tenemos pet y pechera. ¡Gracias!